¿Cómo sería un equipo de héroes con personajes de Disney Channel? En vista de que les ha gustado bastante esta sección, hoy continuamos con la serie de videos de cómo sería una alineación de héroes estilo Avengers o Justice League con personajes de otras compañías. Hoy toca el turno de Disney Channel. Cabe mencionar que en este video solo tomaré en cuenta los programas animados de este canal. Jake Long es un chico de Nueva York con el poder de transformarse en un dragón. Es el guardial mágico y adquiere todas las habilidades de estas criaturas mitológicas. Incluso puede duplicarse. Además en su forma humana también puede manifestar algunas habilidades de dragón. El Pato Darkwing es el Batman de Disney. Un ciudadano de día pero un héroe de noche. Se apoya de varios artilugios y sus conocimientos en artes marciales para su lucha contra el crimen. Aunque también tiene el poder de la Toon Force, ya que le han pasado cosas que podrían haberlo matado, pero siempre se levanta. Puka, que su apariencia no los engañe porque ella es una joven con muy buenas habilidades, invulnerabilidad, fuerza y velocidad sobrehumana. Su estado de ánimo puede alterar el clima. Incluso en algunas ocasiones logró alterar el tiempo y el espacio. Qué imposible. Sin duda ya no podía faltar en el equipo. Es un atleta nata y peleadora cuerpo a cuerpo sin igual. Posee amplia experiencia ya que ha cumplido misiones secretas para gobiernos de todo el mundo. Además de que es una chica astuta, determinada e inteligente. Phineas y Fer. Como en todo buen equipo la fuerza no lo es todo. ¿Y quién mejor para ocupar el puesto del cerebro del equipo que estos dos inventores? Que prácticamente de la nada pueden crear lo que sea. Desde fortalezas, armas o transportes. Ellos serían claves para el equipo. Goliat es una gárgola perteneciente a un clan de criaturas mitológicas. Goliat es el líder de las gárgolas y posee habilidades sobrehumanas. Pero además es una excelente estratega y tiene conocimientos mágicos. Por lo que yo lo veo como el líder del equipo. ¿Qué les parece esta alineación de héroes con personajes de Disney Channel? ¿A quiénes agregarían o a quiénes quitarían? Pónganlo en los comentarios. Adiós. Bye.